Después de que la bebesita sorprendiera a todos durante su aparición en el programa Enamorándonos, totalmente rapada, las redes sociales están inundadas de memes. La bebesita hizo este cambio de look para cumplir con un castigo impuesto por el programa, y pese a que ella llegó con toda la actitud, y expresó que se sentía bella, no se salvó de las críticas, burlas y memes. Quizá la enamorada tenía toda la confianza del mundo debido a que solo estaba usando látex en la cabeza, e incluso expresó, la verdad es que siempre tuve la idea de raparme, así como Britney Spears de que agarras y te rapas, y no me parece mal, me veo bonita, me siento bonita. Algunos de los usuarios de redes sociales felicitaron a la bebesita por atreverse a hacer algo nuevo y por impulsar la campaña en contra del bullying, otros por el contrario no dudaron en expresar su enojo por lo que había hecho, señalando que solamente iba caracterizada y que nunca se raparía la cabeza. Asimismo, no faltaron los cibernautas que expresaron su creatividad e hicieron varios memes de la bebesita pelona. La enamorada fue comparada con brujas, seres de otro planeta, caricaturas y un sinfín de personajes de la pantalla grande. Estos son algunos de los comentarios que hay en Facebook, si con cabello se veía ridículo ahora pelona se ve más ridícula y ahora si da risa, esto es lo más top que ha pasado en Enamorándonos, que peleas y chismes ni que nada, Daniela Pelona fue la sensación. Las imágenes más destacadas y graciosas fueron publicadas por Chismes Enamorándonos VIP. Gracias por ver el video.